A nuestro invitado del día de hoy, al secretario de Turismo del Estado de Zacatecas en México, Roy Barragán, socio protector de Asicotur. Tiene la palabra Armando de la Gala. Gracias, gracias mi hermano, mi sangre, mi querido Alejandro Víctor. La verdad con mucho placer, muy contento de tener la oportunidad de presentar a un gran amigo, un gran secretario de Turismo de un enorme Estado histórico, gastronómico, cultural, arqueológico, virreinal, colonial, como es Zacatecas. Así que, realmente muy emocionado de que por fin esté con nosotros este gran Estado, representado por el Roy Barragán Ocampo, mi hermano, a quien tengo un cariño y que tengo ahí aproximadamente agendada una visita a ese bello Estado, representando a Asicotur, representando a la Federación de Virgen de Periodistas y obviamente a mi extraordinario. Este, estaremos ahí próximamente haciendo la Semana de Zacatecas. Yo les prometí que íbamos a hacer la Semana de Zacatecas y ya la estamos programando próximamente. Así que, amigos, aquí está mi hermano el alma, mi querido de Roy Barragán Ocampo, un gran secretario de Turismo en ese bello Estado. Roy Barragán, adelante. No, pues, qué presentación, este, tan bonita, estimado, y hermano, Armando. Y, bueno, pues, saludo a nuestro presidente Alejandro Rubín. Muchas gracias por permitirnos. Es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes y todos los que están hoy conectados de tan diferentes países. Pues, pues, los saludo con mucho aprecio, con mucho cariño. Y, pues, desde luego, muy contentos de presentar hoy uno de los destinos más hermosos de este país de México, de mi querido México, Zacatecas. Es uno de los estados que está en el centro del país. Y hoy por hoy su capital, Zacatecas, es una de las ciudades patrimonio cultural de la humanidad, doblemente galardonada por la UNESCO, porque nosotros tenemos registrados 14 sitios del camino real de adentro, que viene desde Santa Fe hasta la Ciudad de México. Y fue un camino del Virreinato, donde, pues, circulaban las cancillas, este, pues, la cultura, la ciencia, todo lo que había en ese momento. Entonces, pues, se ha rescatado ese camino y nosotros tenemos 14 sitios realizados. Pues, pues, sin más, les empiezo a comentar de lo que es esta ciudad. Esta ciudad es una de las ciudades que nació por la explotación minera y hoy por hoy sigue siendo una de las, de los estados que produce más oro, plata, metales preciosos. Y esta actividad permitió que dejaran este patrimonio arquitectónico que hoy vemos aquí. Es un patrimonio que en verdad sorprende a propios de extraños y hubo un cuidado por allá por los cincuentas hasta nuestros días de gentes que procuraron cuidar, cuidar esta ciudad. Y lograron dejarla intacta a como hoy la podemos disfrutar. Esta ciudad tiene varios sitios importantes que disfrutar, que conocer y que vivir. Uno de nuestros, de nuestras marcas se ha convertido en la marca de romance. Muchas parejas de varias partes del mundo vienen a casarse a Zacatecas. De hecho, este fin de semana pasados tuvieron familias de Grecia, casamos aquí en Zacatecas. Este sábado se cazan otras familias de Alemania. Y tenemos muchas parejas que vienen de Estados Unidos y del norte de México. Nuevo León, Tamaulipas, California, Sonora, etcétera. Y en Centro del País. Y también tenemos un centro de convenciones. El gobierno de la ciudad de síndrome de prensa. Esto nos permite a nosotros tener convenciones de más de mil gentes. Y también tenemos una oferta hotelera de 30,600 habitaciones. La ventaja de este sitio es que todo se encuentra a una milla. Puedes todo disfrutarlo y vivirlo caminando. Y tenemos un teleférico que cruza la ciudad. Ese nos permite disfrutar uno de los sitios más emblemáticos de Zacatecas, que es el Cerro de la Bufa. Ahí ocurrió una batalla muy importante de la Revolución Mexicana. Ahí, de hecho, culmina la Revolución Mexicana. Las fuerzas del norte, las fuerzas villistas, ahí tienen un enfrentamiento muy fuerte con la federación. Y ahí acaban con las fuerzas del gobierno federal. Y se restaura la democracia. Esto fue en 1914. Y ya después, en 1917, nace la constitución que hoy vivimos. Entonces, como ustedes pueden ver, Zacatecas es uno de los estados que tiene más historia en este país. Todos los movimientos políticos y armados pasaron por Zacatecas. Y aún sigue de pie. Es una de las ciudades que se estudian mucho en las escuelas, en la primaria y secundaria. Y es por la historia que tiene Zacatecas. Entonces, después de eso, les puedo platicar que Zacatecas, después de la Ciudad de México, es la ciudad que tiene más museos y con una cantidad, un acervo de pinturas invaluables que podemos encontrar ahí, pintores universales como Dalí, Goya, Miró, y los grandes maestros de México, como los Coronel, Goya, Pelguérez. Estos grandes maestros, todos ellos tenemos su obra aquí en Zacatecas en igual número de edificios que en su época fueron conventos, hoy unos esplendorosos edificios. Y eso hace que la gente pueda disfrutar estos museos que se transportan al tiempo. Es algo maravilloso lo que pueden ver aquí. Y ahí en esos museos, en algunos de ellos, hemos permitido que se celebre, como en este, que se celebren bodas. Porque la verdad es que faltan sitios, porque la gente quiere casarse en Zacatecas y el mismo fin de semana a veces hay 10, 15, 20 bodas. Entonces, podrán ustedes vivir una experiencia maravillosa en 4 o 5 días en Zacatecas y después poder transportarse a los pueblos mágicos. Nosotros durante el año tenemos una cantidad de festivales muy importantes. Miren, aquí pueden ver esta fotografía. Regresa, por favor. Esta fotografía acaba de pasar. Es el Festival Cultural de Zacatecas Ramón López Velarde. Este festival es durante la Semana Santa y la Semana de Pascua. Y la verdad, en esta ocasión recibimos a cerca de 500.000 gentes y tuvimos cerca de 280 eventos de todas las artes y de una alta calidad. Viene gente de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Canadá, etc. presentarse en este festival. Y después de ello tenemos el Festival Internacional del Folclor. Vienen también varios países a presentarse. Cada año se invitan a 10, 15, hasta 20 o 30 países. Y se presentan durante 8 días en estas plazuelas y en la Plaza de Armas y salen también a los municipios. Y la verdad, la ciudad se viste de color impresionante. Y después de ello tenemos el Festival del Jazz. Hay mucha gente que le encanta el jazz y es un festival también que vienen artistas también muy prestigiados. y también se llenan las plazuelas y los museos y los teatros a escuchar los géneros del jazz. Aquí esto que estamos presentando hoy es muy importante. Es una tradición que solo en México, solo hay en Zacatecas de este tamaño. Es la obra de teatro más grande del mundo. Cerca de 20 mil actores en las morismas de Bracho. Esto se celebra año con año y es una tradición que se transmite de generación en generación y nadie les paga un centavo. Ellos organizan sus morismas año con año y cuando la gente ya se siente grande se le va dejando a sus hijos y a sus nietos, etc. Es una tradición de los barrios de Zacatecas. Luego tenemos la Feria Nacional de Zacatecas. Esta feria es una de las ferias más grandes de México y aquí se presentan pues exposiciones ganaderas, industriales. Hay palinquenos, los que conozcan lo que sucede en los palinquenos en México, que solamente sucede en México. Son peleas de gallos, hay jugadas de casino y también se presentan las noches. Y luego tenemos Teatro del Pueblo, etc. Es una feria muy grande, muy importante. Dura casi un mes. Es en septiembre. Luego tenemos uno de los festivales también únicos en América. El Teatro Internacional de Calle. Aquí pueden ver ustedes cómo se montan estos escenarios en la Gran Plaza de Armas. Incluso se han levantado grúas más altas que las torres de Catedral. Cerca de 35 metros para elevar todos estos actores. Estas compañías vienen varias de Europa, algunas de Sudamérica también. O sea, se da oportunidad cada año a diferentes países que se presenten aquí en esta Plaza de Armas. Esto es algo grandioso y único que nadie se puede perder de ver. Bueno, porque solamente sucede en Zacatecas. Y bueno, luego tenemos un festival de Día de Muertos. Este festival el año pasado se posesionó en las redes sociales como el mejor. Incluso superamos a estados como Oaxaca y Michoacán. Bueno, ¿qué sucede con este festival? Que la ciudad se presta increíble para hacerlo. Se visten las fachadas de estos grandes edificios. Se ponen los altares. Y se hace un desfile por la principal avenida. Que dura incluso, este pasado duró poco más de dos horas. Y con una asistencia de cerca de 80 mil, 100 mil gentes. A lo largo de toda esta calle que mire más de dos kilómetros y medio. Y bueno, tenemos también un festival navideño que dura todo el mes de diciembre hasta el día 6 de enero se levanta. En este se viste la ciudad de luces por motivos navideños. Y también tenemos en las plazuelas muchas actividades navideñas. También se hace un desfile muy impresionante. Donde participa toda la sociedad, las escuelas, los organismos gubernamentales, las asociaciones. Esto hace que la participación sea muy numerosa. Y también dura cerca de hora y media por la noche. Y se llena de niños y de turistas y de gente de los municipios y de la propia ciudad de Zacatecas. Estos son algunos de los sitios que tenemos cerca de la ciudad. Tenemos cuatro sitios arqueológicos. Uno de ellos, el más importante del centro del país, es la quemada. De hecho, tiene un museo de sitio. Estos sitios son cuidados por el INAH, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y tenemos uno de los sitios ahí que están viendo en un pueblo magico. Son unas formaciones rocosas impresionantes donde se han filmado varias películas. Desde hace muchas décadas, entre ellas, el cavernícola de este músico famosísimo de Ringo Starr. Ahí se filmó esa película. Y tenemos un museo muy impresionante del Virreinato. Está ubicado en el convento de Guadalupe. Que incluso este es de los primeros conventos que se construyen en América. Y lo increíble es que aún viven los monjes ahí. Y una de las partes está destinada a museo. También cuidado por el INAH. Ahí encuentran las obras del Virreinato más impresionantes de América. Ahí tenemos este pueblo magico de Pinos, a una hora de Zacatecas. Nochislán, a dos horas de Zacatecas. El Teúl, a dos horas y media. Villanueva, a 40 minutos de Zacatecas. Ahí está el sitio arqueológico que les menciono. Este sitio es muy importante para los que les gusta visitar los sitios arqueológicos en México. Esta es la quemada, como les digo, ahí pueden admirar el sitio arqueológico. Tiene su pirámide del sol, de la luna. Y tiene la sala más grande en México, techada. Obviamente, el techo ya no existe, pero se llama el Salón de las Columnes, porque era un salón de charro muy grande. Este sitio es un sitio también muy importante en México, de los pueblos ancestrales. Ahí, este sitio está en la astrología. Está alineado con el sol, con las estrellas, de una forma impresionante. Y era un sitio para adorar los dios. Jerez, pueblo mágico. Teúl de González Ortega, pueblo mágico. Continúa tu viaje hacia Teúl de González Ortega. Un lugar donde la naturaleza y el espíritu armonizan en una perfecta unión. Explora los paisajes que roban el aliento, transportándote a un mundo de serenidad y contemplación. Pinos, pueblo mágico. En Pinos, la danza se convierte en un lenguaje universal que conecta almas. Hombres danzantes giran al compás de sus propias tradiciones, mientras el barro cobra vida en manos hábiles que dan forma a la alfarería. La naturaleza nos susurra secretos a través de sus nopales y mariposas danzantes, mientras el aroma irresistible de los molillos de queso nos invita a saborear la esencia de esta tierra. Nochistlán, pueblo mágico. En Nochistlán, la música se convierte en el latido de un corazón que late al compás de la tradición. Las notas del mariachi llenan las calles, mientras los templos nos invitan a un viaje en el tiempo. Aquí, la carne se parte con generosidad y se comparte en un banquete de alegría y camaradería. Sumérgete en este remanso de melodías y déjate llevar por la pasión que envuelve cada rincón. Sombrerete, pueblo mágico. En Sombrerete, el paisaje nos envuelve con su grandeza y misterio. La majestuosidad de la Sierra de Órganos nos invita a explorar sus secretos ocultos, mientras los templos guardan secretos milenarios. En cada esquina, aromas tentadores nos seducen, mientras las palomas alzan vuelo en una coreografía celestial. Aquí, la esencia de los sagrados se fusiona con la cotidianidad, creando un lienzo de colores y creencias. Guadalupe, pueblo mágico. Guadalupe nos recibe con los brazos abiertos, envolviéndonos en su aura de espiritualidad y armonía. El imponente convento de Guadalupe y la Capilla de Nápoles nos invitan a contemplar la grandeza divina. Mientras los conos de Santa Mónica se alzan majestuosos en el horizonte. Adéntrate en los misterios de sus templos. Siente la paz de vivir plenamente. Villanueva, pueblo mágico. En Villanueva, el tiempo se detiene para que puedas disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Relájate en el jardín central. Sonríe y saborea cada una de sus delicias. Zacatecas te espera con los brazos abiertos, listo para desvelarte sus secretos y brindarte una experiencia llena de magia y encanto. Descubre los pueblos mágicos de Zacatecas y déjate llevar por la maravilla de este lugar único. Gracias, presidente, Armando y a todos los que nos permitieron hoy escuchar y ver este hermoso destino de México. Muchas gracias, muchas gracias, Roy. Y habría muchas preguntas, algunos comentarios ya se fueron poniendo, pero solamente va a haber una intervención en nombre de todos. Nuestro vicepresidente ejecutivo desde Argentina, Ricardo, quiere hacerle una pregunta a Roy. Entre colegas, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Roy, felicitarte por este destino. Bueno, realmente todo lo que has mostrado, lo que has comentado y el video es muy apetecible para cualquier turista, sobre todo por la historia, la cultura que tiene. Yo simplemente me remito a una cuestión visto desde el punto de vista de turista para que nos comentes cómo hace cualquier turista de Europa o de Sudamérica o de Norteamérica para llegar a Zacatecas. ¿Qué líneas aéreas tienes? ¿Qué conectividad tiene? ¿O qué rutas viales tiene para llegar a Zacatecas? Gracias, Ricardo. Roy. Gracias, Ricardo, con mucho gusto. Bueno, nuestra conectividad a la gente que llega de cualquier parte del mundo es llegar a la Ciudad de México y de ahí pueden llegar directo a Zacatecas por Aeroméxico. Tenemos dos vuelos diarios de ida y de regreso a la Ciudad de México. También pueden llegar a la Ciudad de Aguascalientes que está a una hora y veinte minutos de Zacatecas. El aeropuerto de Aguascalientes. También el de San Luis Potosí está igual a una hora y media y con eso sumamos cerca de diez días en los diarios. Y también de Estados Unidos, a la gente que llega primero a Estados Unidos, tenemos conectividad de San José, California, de Los Ángeles, California, de Tijuana, que es frontera con California, de Texas, de Dallas, Texas, que es un aeropuerto muy 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 grande y que tiene conectividad internacional, y también de Chicano. Esa es nuestra conectividad aérea. Y por tierra tenemos carreteras muy importantes para todos los puntos cardinales. Tenemos autofistas hacia Nuevo León, hacia Durango, hacia San Luis Potosí y el Pia, Pia México, hacia Guascalientes, Pia México también, hacia Guadalajara, y esas zonas a Durango también, ya dije, ¿verdad? Esa es nuestra conectividad, que estamos en el centro del país, con la conectividad hacia Nuevo León, es la conectividad hacia la frontera, estamos a seis horas de la frontera. En vía directa no hay que pasar por ninguna ciudad. Muchas gracias, Roy. Además, hemos cumplido el tiempo y seguiremos en contacto porque, como socios protectores que sois de esta asociación, tenéis la participación mensual garantizada en este encuentro. Por tanto, bienvenidos y un placer volver a verte después de compartir en México. Vamos.